La eutanasia. Estos son los países que permiten la muerte digna. En abril del 2002, Países Bajos se convirtió en el primer país en legalizar la muerte anticipada o eutanasia, práctica que se realiza en una clínica y que termina con la vida de una persona. Desde entonces se le sumaron cinco naciones, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia. Pero dependiendo de cada país hay matices. En Países Bajos, el paciente que sufre un dolor insoportable e irremediable debe pedirlo al médico, quien deberá consultarlo con un colega. En Bélgica también se toman en consideración el sufrimiento psíquico. En tanto, los menores de edad también pueden pedirla, pero necesitan el consentimiento de sus padres. Hay otros países que permiten el suicidio asistido, procedimiento que no necesita intervención directa de doctores y que consiste en que los médicos suministren los medios para que el paciente sea quien decida utilizarlos. Suiza permite el suicidio asistido. En Estados Unidos, ciertos estados como California y Montana también lo aprueban en caso de pacientes terminales. La eutanasia pasiva también ha sido la opción que naciones como Alemania o Austria eligieron. Esta consiste en suspender el tratamiento médico del paciente que vive en una situación irremediable. España se sumaría este año a los países que legalizan la eutanasia. En marzo se debatirá una ley que se podría aplicar desde junio. Según el español, a esta ley se le incluirá el suicidio asistido. En Latinoamérica, Colombia permite la eutanasia desde el 2015 y la entiende como un derecho. Pueden acceder a ella los enfermos terminales mayores de 18 con grado de sufrimiento. Basta que se lo pida a su médico y sigan el protocolo. También se considera a los pacientes que no puedan expresarse, pero que hayan manifestado previamente su deseo con un documento de voluntad anticipada. Luego se formará un comité compuesto por un médico especialista, un abogado, un psicólogo clínico o psiquiatra quienes deberán resolver el caso en 10 días. Si se aprueba en los siguientes 15 días, se le pedirá al paciente que vuelva a expresar su voluntad. El médico del paciente puede hacer una objeción de conciencia que presentará al comité. Al ser aceptada, se cambiará al doctor en un plazo de 24 horas. Los costos están cubiertos por el sistema general de seguridad social y jamás por el paciente.